Que muestra, Ramírez, que muestra Esa harina Un pincho piplón bien loco 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 Que me ve, Ramírez, que me ve What? El dorado y nadie la agarraba Ojo, disparo Miras eso Ay, me da, hijo de puta Oh, simplemente Bro, estoy tocadísimo, hijo de puta No, bro, ahorita no, corre Te doy medicinas y me asusta por Mira, ahorita no puedo, papu, que vienen dentro de mi Vienes detrás, bro Ahí no te quedes, papu, que vienen Es que es un huevo ¿Cuántos son, bro? ¿Cuántos son? No, son invisibles, son invisibles, lanza humo Te estoy diciendo Pero a mí me hace caso No, vamos F por carito Ah, yo lo estoy diciendo, bro Ay, que puta No me quisieron andar a curar, bro A ver, bro, ¿cómo le hago? No, bro, bro, vayanse, vayanse Tengo que llegar al carro ¿No se supone que esta madre ya curaba de una? Agárralo Ya, lo agarré, bro De hecho, disparale, bro Disparale No lo dejo Estaba dentro, bro Creo que había uno dentro ahí A ver Vamos para allá Vamos para allá Inventar punto de reventador, hay que cambiar de coche Hay que cambiar de coche y ya Ah, mira, aquí tengo un camión Voy por ustedes, aquí Bro, 170ms, bro Qué mala, vato Así de mierda Hola, p... Hola, a ver A poco Si atropellas a alguien, daña el coche Chale No me sale rentable Necesito curas, papu Ven, bro, yo terminas Oye, tengo una adrenalina que le robé a cabo A ver, a ver, qué culo Debería que cargue mi actividad Ah, llevas médico, ¿y eso que llevas médico? No me sale Toma, toma, toma Estoy aquí al lado tuyo Hay uno ahí, hay uno ahí Hay uno ahí, hay uno ahí Se lo robé a cabo Hay uno ahí, hay uno ahí Detrás de ustedes hay un enemigo, ¿por qué no lo vi? Este vato No lo vi, bro Broles, estoy marcando hace rato Wow, wow, wow Se tarda mucho Wow, wow, wow Que vos, que vos Esos vatos Pero, pero, ¿por qué va tan mal el jodido internet? Si Ya no les vato, pero Ok, vández, rey, vámonos Vámonos rey Exacto Ya me iba del Bájate Es que me la llevé, bro A ver Termino de esquivar Bro, esta es una puta broma Al internet, bro Y por qué destruyeron Destruyeron eso, bro Oigan Y todos los loots Están cayendo fuera de ¿Y este pendejo de donde salió? What? Sí, güey Venían colado a la fiesta Ya, bro, su loot se invitó El vato Es hora de irme Venga, bro Venga, bro Juntos Ese vato Más individualista No puede ser Por eso mejor juega solo, vato Jajaja Se lanzaron misilazo Ahí viene, bro Está dando, está dando reversa Está dando reversa Ahí estoy contigo, bro Te vale, pero Mete a cabito El vato Ojo Vienen en coche, parece Dale, bro Dale, cabito Porque parece que vienen en coche No sé Está bien fea la kinder Sí, pero sí Tienes que ganarme de dos putos Sí, pero es lo único que tengo No los veo, papu ¡Pum! Pero en caso del... ¿Te imaginas un copetazo desde aquí, bro? ¡Pum! 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 ¿Dónde, bro? Papu Aquí Va, va, va Está yendo para otro lugar Bro, 141 Ya no sé si es la... No, es mi internet, bro Es mi internet Está muy inestable este pedo, bro No, será que es el... El juego, bro Pero... No, creo, bro No, creo Bro, bro Aquí también hay un hidro ¿Y él? Como está más... Como está más alejado Vente para la parte de atrás Bro, pero está... Eh... ¿Ese estaba más cerca al... Al suelo? ¿Qué? Vente Para la parte de atrás ¿Para qué, papu? Vente A ver No más Ahí estoy ¿Por qué, bro? Me arrisas la cara de un mara ¿Qué tiene mi mara, bro? Deja mi mara, perro Mira para arriba Mira para arriba Ya mira para arriba, bro Ya mira para arriba, bro Me arrisas la cara Esa tu madre, loco A ti, a mi madre, perro ¿Qué le vas a ver? Ah, no me había dado cuenta de que tiene... Bro, bro, bro Dispara, dispara Dispara, dispara Dispara, papu Disparen, disparen Hay un ali, hay un ali Disparen Disparen, dispara, dispara No puedo Revientalo, ¿no pueden disparar? Maten los locos ¿No lo ves cabo? A huevo A huevo La madre Acabamos a la vuelta y no metemos ahí Yo te vuelvo aquí Se me fue el internet, bro Ah, ya decía yo No me respondías, vato Me asustaste Por tu puto Para chingada No, yo solito Ayúdanme Ese vato No, cabo No jodas Me dieron Me dieron No mames Me cae ese, bro Me maté el mismo tipo Si sabes que no puedo llegarles, creo No, bro Si puedes, bro, si puedes ¿Será? A ver No estoy tan profundo así No estoy tan profundo Va, va, va Trato No estoy tan profundo Ah, cierto Oye, Rey No, no estoy ahí Teo No agarren las cosas, por favor Ok No estoy tan profundo, por favor Tengo adrenalinas y un revolver Que perro Agarró mi cosa No, vato Apenas me pude Que me muero Hay una ahí, bro Ya me, ya me violo, hijo de puta Subes el S y cangé las placas Ya casi Viene el S Pato, me estáis parando Oye Rey, súbete a la barca y mejete a mis placas Mis placas, primero Pato, me viene, me viene, me viene, me viene ahhh, ¿qué? ah, ¿qué? ah, ¿qué? ah, ¿qué? dice el vato la que le caí te lootearon, bro, esos vatos les lootearon esos vatos les lootearon igual, bro, dos, dos, si puedes, porfa tiene mucho, no seas humilloso pinche perro no, bro, es para que ganemos la la chingada de tu madre ese vato dice que vuelve solo, dice a ver ya agarraron un tanque, bro vamos a tener que meterle mucho cuidado balas de cual, bro? ah, bro, me ponen los misiles ¿dónde está, bro? ¿dónde está? ¿dónde está? tengo una NA-45 yo tengo una NA-45, creo que también cuenta coño, viene a la zona, bro no lo había visto, pero viene a la zona, cavo corre, 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 corre voy a rushear al tanque NA-45 esa onda lo revienta? el fraco tiró explosivo pero no sé que tan rápido lo puede haber reventado hay que, no, pues simplemente el, 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 el tanque se va a bajar por hasta el no tengo munición se está dando la vuelta al vato, o no puta madre, la zona, no no tengo mis cosas, bro no tengo mis cosas, bro nábitos, muévete para no perder, para no perder la adrenalina, ahora cuidado, cuidado está volteando, está volteando está volteando, está volteando está volteando cuidado, dispara no, no, no se te va a bajar no, no se te va a bajar el es San Pedro? no tengo gran, no gran ¿se bajó? lo matamos buena ah, lo reventamos tengo 5 gran harina ojito eh, me queda 25 oh, sensor, bro tiraron el sensor eh, está con este mata ferfajeros no, no, no está el enemigo diga mmm, no sé, puedes escuchar por ahí es que hubo que tiró un sensor, bro a ver su vato, aquí está vato, vato, vato vato, 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 que me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata vien hacia mi son dos, vato, 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 vato esta arriba esta arriba papu y no tengo adrenalina no yo no tengo bro nooo pendejo a ver ven rey ven voy contigo bro nooo y aparte tenias todas las adrenalinas si tenia ya te lo tenia hombre joder viste por no compartir el gil en cual tenia solo 3 ahora le diste la ventaja de los enemigos bro solo tenia 3 una para cada uno bro ahi esta arriba siguen arriba papu eran 4 muerto bro sumado vamos 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 la escalera esta por aca bro la escalera esta por aca la escopeta eco aqui acabo ve tu bro ve tu ve espera que me reparo el chaleco vamos vamos hay minas hay minas arriba digo digo trampas hay trampas a huevo me cago y me la trague bro y me la trague no tengo ni la salida es tu eres tu acabo veste a puntito no me puedo mover bro no chingas a tu madre bro tenia bombardero papu papu me tiré me tiré al cabo me tiré me tiré si 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 aquí 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 bro no nos ves no nos ves ganen por mi bro la única esperanza es que ese vato no se baje no no se se baje bajo 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 no si te daba tiempo si te daba tiempo a curarme bro solo quedaba medio segundo me cago en todo bro y con la cura me iba a curar de no y se trago una trampa el vato si se mueren me voy a enojar si se mueren me voy a enojar yo pensé que el humo era tuyo bro por eso me estaba yo curando tranquilamente si wey se me fue el pedo bro se me fue el pedo se me olio que tu tenias el médico bueno gracias tu buena y yo curandome dije aquí estoy a salvo esta la ubicación del enemigo al leve arroña ojo sera que gane bro solo le queda un enemigo oigan esperen a ver no parra guates wtf con el nombre del papu deletean wey uff con un M4 hermano con el M4 hermano a ver cual la LMG no? con el M4 hermano no con un M4 normal ok en ganas? o pierdes? ojo yo fui el nivel 21 ujuy nivel 21 con mi chiquitita chiquitita ese va tu esta tirando todo bro ahí al ahí se va Que nos pongamos Una marca Yo me pongo la marca La marca güey Y este ¿Tienes a la A la otra La nueva A la nueva Eso Por la mara Ah estamos fuera ¿Qué es eso chicos? Mira Y la mara negra Está más chido Porque se tapa la cara Ese vato Ese culo ¡Suscríbete al canal!